Repito, son las 6 y 50 de la mañana y continuamos dando ampliación a la noticia que le está dando la vuelta a Colombia y al... Esta es una noticia de última hora, nos registran a esta hora nuestro... Los ciudadanos están completamente desorientados, dicen no entender la ciudad, no saben hacia... Y en noticias internacionales, autoridades colombianas confirman que Bogotá se quedó sin lectores, otros países de América Latina toman medidas para determinar si hay casos similares en sus territorios. Que en diferentes puntos de la ciudad se encuentra paralizada la ciudadanía, no hay como explicar... Esto es un evento sin precedentes, no tiene precedentes alguno en la ciudad de Bogotá. No, 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 no. Les recuerdo que los ciudadanos están completamente desorientados, dicen que no entienden nada en la ciudad, no saben qué hacer, no saben ni siquiera para dónde van. Les cuento que en el sur de Bogotá tampoco cambia el panorama, aquí las personas también están desorientadas, están corriendo por todo lado y hay expertos que están asegurando que Bogotá se quedó sin lectores. Así que vamos a esperar qué está pasando... Llega información desde Bogotá de que la gente está desatada. Parece que se ha sembrado el caos en la ciudad por una enfermedad altamente desconocida. Es realmente insólito, pero parece que la gente no puede leer. Eso, verídico, parece que Bogotá se ha quedado sin lectores. Un hecho casi igual de literario a lo que pasa en ensayos sobre la ceguera, donde las personas pierden paulatinamente su visión. ¿Qué hacer ahora? ¿Cuál sería la solución a esta crisis casi apocalíptica? Espere ampliación en nuestros próximos informes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!